Una de las cosas que más interés ha despertado entre los jóvenes participantes de la GEMJ ha sido la oportunidad que han tenido de venerar el milagro eucarístico de la Santa Hijuela, prodigio ocurrido durante la Reconquista y que se conserva en la localidad de Carboneras de Guazazón, en la provincia de Cuenca, España. La Eucaristía es en sí misma un milagro, es un prodigio, un portento de Dios, y Él ha querido dejarnos también hechos extraordinarios relacionados con el cuerpo y la sangre de Cristo, como es esta Santa Hijuela, para que veamos que Dios es Dios de toda la creación y es capaz también de superar todas las leyes que Él mismo ha puesto y hacerse presente, en este caso, a través de verdadera sangre humana, presente en este trozo de tela que cubría la Eucaristía. El milagro eucarístico es esto, una realidad excepcional que rompe las leyes de la naturaleza y que hace que una Eucaristía se conserve durante 600 años, intacta, que el vino transubstanciado se haga verdadera sangre, y esto nos lo ha dejado el Señor para que tengamos signos para creer en su presencia real en la Eucaristía. La Santa Hijuela quedó impregnada con la sangre de nuestro Redentor en el milagro eucarístico de Daroca y llegó a Carboneras como un precioso regalo de la Reina Isabel la Católica a una de sus damas más cercanas, Doña Beatriz de Bobadilla, primera marquesa de Moya. De forma muy excepcional ha podido ser traída a la Gemjota, custodiada por un nutrido número de miembros de la hermandad. Es un placer venir aquí a Cobadonga y traer nuestro milagro eucarístico, milagro de todo el mundo. El milagro se produjo en la reconquista de un castillo, en la población valenciana de Luchente, y qué mejor sitio para traerla que aquí en Cobadonga, la cuna de la reconquista. La sangre de Cristo impregnada en la Santa Hijuela, vamos, la hemos traído con el motivo para que dé fuerza a la juventud, que la está mirando con devoción y fervor, para que sirva para sentir que Cristo sigue vivo en su sangre y que la juventud siga por los caminos del Señor. Durante el rato de oración que los jóvenes tuvieron en la mañana del sábado, 6 de julio de 2024, dirigido por don Julián Lozano López, delegado de medios de comunicación social de la diócesis de Getafe, España, el milagro eucarístico fue expuesto a la veneración de los asistentes. Después fue trasladado bajo palio a la capilla de adoración del santuario de Cobadonga, donde los jóvenes pudieron acercarse durante los tiempos libres. Un momento que me ha impactado mucho de la GEMJ es el momento en el que pudimos venerar la reliquia de la Santa Hijuela, porque estábamos todos ahí, una gran multitud de jóvenes, y comenzó a llover muchísimo, y el estar delante de una reliquia eucarística, todo lloviendo a mares, y todos los jóvenes súper concentrados, en silencio, muy recogidos, la verdad es que supuso una gracia muy grande de ver cómo realmente estamos llamados a la fe, al Señor, y estamos aquí precisamente para dar a conocer eso. Casi ocho siglos después de ocurrido el milagro, la Santa Hijuela sigue confirmando la fe de los fieles en la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. Casi ocho siglos después de ocurrido el milagro,